El ángel le pegó tremenda pulada a la inútil de Cecilia Moró. Lo tenés incorporado. Pero da la sensación que le gusta el término y que lo usa ya, no es una casualidad. No, evidentemente lo tiene incorporado. 2024, 2019 lo tiene incorporado. Lo tiene incorporado. Bueno, Cecilia Moró ayer, papelonazo. Sí, está poniendo muy agresiva Cecilia Moró. Muy agresiva. Sí, pero hay algo que quiero mostrarte. Ayer todos lo vimos en un momento, por una diferencia de un minuto. En cómo le da la palabra Martín Menem, Cecilia Moró lo agrede y termina gritándole mar... Sí, la sesión anterior fue machinulo, ahora mar... ¿Querés que lo escuchemos en el chat? Dale. Pero tiene la palabra la diputada Yanni. ¡Es un mar... Es una grosera. Sí, pero quiero marcarte... Además es una grosera. Cecilia Moró viene de un sector que se supone que es del progresismo. ¿Del Frente Renovador? El Frente Renovador, hija de Leopoldo Moró. Quisinerista. Hija de María del Carmen Banza. Viene de un sector progresista del radicalismo, del sector más izquierdo del radicalismo. Se supone que tiene que sostener libertades individuales del derecho. Lo de ayer me da la sensación que no fue una casualidad. Porque mírala, Cecilia Moró, en una sesión del 2019, donde estaba hablando, una sesión que todo el mundo se acuerda, porque se está hablando sobre cuánto gastaba el Congreso y la crisis, donde estaba hablando Graciela Camaño. Escúchala. Yo lamento que además, señor presidente... A uno de la oposición. Pero da la sensación que le gusta el término y que lo usa, ya no es una casualidad. Evidentemente lo tiene incorporado. No, 2024, 2019, lo tiene incorporado. Lo tiene incorporado. Digo, porque ayer intentó disculparse Cecilia Moró después, la emparró mal. Porque dijo que estaba utilizando el término mar... para utilizarlo como cobarde. Peor que peor todavía. O sea, para parte, además es ignorante. Exactamente. Pero, digo, no es una casualidad. Que no se disculpen porque... Le faltó decir que tiene un amigo mar... Le faltó decir, claro, exactamente. Peor que podría ser. Que no se esconda más porque ya, digamos, lo usa normalmente. Lo usó en el 2019, pero lo usó ahora. Ya lo tiene incorporado. Cecilia Moró se llevó mucha atención en el día de la votación del veto. Y no por decir algo muy inteligente. Sino por usar un insulto muy poco apropiado en la Cámara de Diputados. Esta ocasión no fue la única en la que se usó esta palabra. También pasó una vez en el 2019. Con una diferencia de 5 años, se nota que Cecilia Moró tiene esta palabra bien integrada en su lenguaje. Obviamente, absolutamente ningún kirchnerista va a hablar de lo que dijo la diputada Cuca. Y lo van a ignorar por completo. Pero si lo hubiera dicho un diputado de Perón o de Libertad de Anza, estarían haciendo escándalo y pidiendo la expulsión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!